Todo era tan normal No sé que nos separó Solo sé que fue un invierno Que no sentí tu calor Hoy yo ya no sé quiénes somos Ni lo que buscamos Sintiéndonos siempre muy solos Los dos por su lado Ya muy poco platicamos Ya nunca nos consolamos Para nada nos llamamos Casi nunca nos deseamos Yo soy agua, agua, el aceite Yo lo frío, chulo, caliente Ya lo nuestro es un pasado Ya no tenemos presente Hoy yo ya no sé quiénes somos Ni lo que buscamos Sintiéndonos siempre muy solos Los dos por su lado Tú eres furia, yo el remanso Yo prisión y tú el cadalso Disfrutamos ignorando Lo que nos está pasando No sé bien lo que pasó Ni lo que nos separó No sé de quién fue el error Pero todo terminó Hoy yo ya no sé quiénes somos Ni lo que buscamos Sintiéndonos siempre muy solos Los dos por su lado Tú eres furia, yo el remanso Yo prisión y tú el cadalso Disfrutamos ignorando Lo que nos está pasando No sé bien lo que pasó No sé bien lo que pasó Ni lo que nos separó No sé de quién fue el error Pero todo terminó Hoy yo ya no sé quiénes somos Ni lo que buscamos Sintiéndonos siempre muy solos Sintiéndonos siempre muy solos Los dos por su lado Oh 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 Gracias.